hola chicas bienvenidos nuevamente a este canal el día de hoy vamos a hacer un peinado que está bien bonito pero sobre todo que está muy fácil de hacer lo podemos utilizar para el día a día así que sin más que hablar vamos a comenzar yo voy a estar utilizando este peine que la verdad me resulta súper fácil por esta cosita que trae acá para hacer el caminito así que lo vamos a hacer vamos a hacer un caminito recto y ahora voy a estar utilizando esta pinza para sostener este cabellito y que no se me vaya a mezclar y acá lo que vamos a hacer vamos a hacer como vamos a trazar una línea de aquí hacia allá así exactamente cómo se ve allí y más o menos nos tiene que quedar así aquí ustedes se pueden aplicar un fijador o algo para que para que este este caballo quede o esta parte pues quede bien definido aquí vamos a hacer una trencita pero lo vamos a hacer lo más finita que podamos así que voy a tomar un pequeño mechón y este mechón lo voy a dividir en tres partes y vamos a comenzar a trenzar hacia adentro como que estamos haciendo la trenza holandesa ahora aprieto bien y ya en esta vuelta en esta vuelta es que voy a agregar ya cabellito vamos a agregar cabellitos bastante bastante finitos en esta parte no estoy agregando absolutamente nada pero vamos a tratar de que esta trencita vaya bien pegadita al caminito no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y listo, miren nada más que fácil estuvo. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo de este lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gustó este video, no olvides dejar tu manito arriba y por supuesto suscribirte.